Ay si, parece que estamos grabando Hola mis furros, bienvenidos sean a otro directo conmigo O sea, con yo, su patata favorita Su patata de los gamo play Shisu, ah En realidad me pueden decir potashu Porque acá me transforman papas y bueno, ustedes ya saben La cosa, habíamos decidido que íbamos a jugar un nuevo jueguito Un jueguini así Y ahora este es el nuevo juego Tengo entendido que es bastante corto Es un juego que tiene como más de 100 finales Creo, creo que era eso Pero vamos a ir viendo ahí conforme lo vayamos jugando Yo sé de que empecé un poco temprano Pero es que estoy como media ansiosa Así que vamos a ver de qué va esto Dice acá, Reventure contiene algunas escenas intensas Que pueden hacerte saltar de la silla Si tienes la condición especialmente sensible Ejemplo, epilepsia relacionada con el corazón o cualquier otra Selecciona el modo relajado Si en cambio quieres ir a por todas Selecciona el modo extremo Yo la verdad tengo mis dudas Porque soy muy cagona Entonces no sé Si tendría que... Echale Si es que tendría que o no Me voy a hacer con esta cosa Así que... Bueno, yo no soy nada de esto Vamos a poner así Voy a poner relajado de momento Porque no tengo idea Este juego guarda automáticamente No apagues el dispositivo si este icono... Bueno, eso Está guardando Pulsa a cualquier botón Ok Bien Bueno Esto es lo que chuché de Todo comenzó En lo que parecía un día normal En la vida de Tim Ah, chucha No le puedo poner nombre a mi ubillo Ah Ah, se mueve con esto Me serviría bastante Que alguien me dijera Cómo se salta Y cosas así Casa de Tim Pistas Opciones Acá están los controles Twitch Habilitado Sí Ah Ok Ahí está Ah, habilitar Sí Nombre de usuario Héroe actual Ah, usuario del chat A ver Yo bacho A ver Selecciono un héroe Por bits No Primero Aleatorio Ya, aleatorio Eh, repetición de héroe Sí No Oh, no sé Cambios de skin Sí Son los suscriptores Oh Podría ser que son los suscriptores A ver Ya A ver Vamos a empezar ahí Vamos a poner aleatorio No, bits no El aleatorio A ver A ver Eh Aria Para webcam Sí No, es que no tengo webcam Así que no Dice tipo Controles Pero estos no son Por acción Saltar ¿Qué es eso? Ah, ahí está Controles de teclado Ah X y Z Ok, ok, ok Ahí ya lo entendí Flechas X y Z Ya Ah Relajado Bueno, en el caso de que veamos que el relajado es muy fome Ahí lo cambiamos a extremo Ahí yo creo que no hay problema Velocidad Del texto Está bien Paleta Por defecto Resolución Está ok Pantalla completa No Y el titén Volumen general Siete Música Efectos Idioma Listo Estamos dados Dice Yopaxo es el nuevo héroe del reino Ey, Yopita Tengo que jugar así Sí, ahí está Ahí dice Buenos días, Yopaxo El rey te está esperando Te espera adentro Bueno, ya Pero calmado Que yo quiero ver Oh, mira Me puedo acostar Ah, ahí me salí Dice Flechas Moverse Ahí estaba la cuestión Para aprender Pues pausa Con escape Puedes cambiar la configuración del menú Ya, ok Buenas tardes caballero Permiso Ay Esta wea es muy pixelada La cagó Dice El señor oscuro Ha encerrado a la princesa En su fortaleza del este Busca la espada legendaria al oeste Y cumple con tu destino Yopaxo Ok Yopita debe salvar a la pinchecha Dice Por favor Yopaxo Trae de vuelta a mi hija Toma este objeto Para proteger Tu viaje Que objeto Me diste algo No weon A ver Supongo que esto Oh Conseguiste el escudo del héroe Supongo que era Espaillado No Dice Perdona yopaxo Pero hemos subido el puente Para evitar ataques Del ejército oscuro No te puedo dejar pasar Si no tienes el arma Oye ¿Está muy fuerte la música o no? A ver Voy a bajarla ahí Hay un cachito Ahí sí Porque obviamente Es más importante Que me escuchen a mí Así que Bueno eso La bajoneo Ya Que cagada Poner acá Eh ya Pues me voy Mira hay algo para subir ahí Espérate No puedo El ejército oscuro Ya ¿Cómo quieren que pase? Oh Esta wea es muy idiota Sinceramente A ver ¿Y esto? Dice Streammod Yoba llamó a la agencia De héroes En busca de un sustituto Escribe Join En el chat Para acudir a la llamada A ver Escriban eso A ver Pongan ahí Eh Ponganle así como Exclamación Join A ver ¿Qué pasa? No funciona ¿Por qué no funciona? A ver Quizás es porque yo lo puse mal A ver Quizás este El primero A ver Veamos A ver Ahí está Pero no apareció nadie Dice acá A ver Lo vamos a intentar de nuevo A ver A ver Pongan Join Es una J normal No es una J mayúscula Parece No No funciona Qué mala Ah A todo esto Opciones Me puse Shizuka ¿Cómo me llamó en Twitch? ¿Me llamo Shizuka Live? ¿O Shizuka? Me voy a dar un ataque Se me olvidó mi nombre en Twitch Weón Es Shizuka Live Perdón No Por eso no funciona Po Bro A ver A ver A ver Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Si yo no sé cómo funciona Esta weado No será así Join Con Y A ver La Fexy Apareció la Fexy Weón Y bueno ¿Y ahora qué? Fexy es el nuevo héroe del reino Oh qué buena weón Fexy Ah la Fexy puede hablar weón La Fexy puede hablar Todo lo que diga la Fexy parece que sale ahí ¿O no? A ver Fexy habla Oye gochito La wea buena ¿Qué me dice acá el señor? Es peligroso ir por ahí solo Oh Tengo Tengo una espada La Fexy El que es el puto Oye Contrólense Lo maté Fue sin querer Oh no Fexy tenía tantas ganas de estrenar su nueva espada Que no pudo esperar a que apareciera un enemigo Y se la clavó al viejo que acababa Andaba por ahí Además le robó su cartera A Fexy Por Dios ¿Qué hiciste? Vaya capullo Final número 1 De 100 Concha tu madre Fexy por la creta No Ya pongan Join A ver quién sale Fexy pasó una temporada entre las rejas Por apuñalar a aquel hombre anciano Tras salir de la prisión Consideró cambiar su nombre Desde el menú de opciones Para reconstruir su marca personal Ahora otro, otro, otro A ver Ya ahora Otro Join A ver Denle ¿A quién le va a tocar ahora? Va ¿Por qué no funciona weón? No entiendo ¿Y ahora qué hice mal? Ah no Se cambió acá A ver ¿Le puedes cambiar ahí? Ah, tengo que elegirlo yo No, ¿qué pasa? No Definitivamente tengo que elegirlo yo Parece A ver Pista de opciones Entonces no va a ser el primero No, el primero es Ahí es el aleatorio Y acá Ahora va a ser Héroe actual Ah A ver No, porque tú mataste a alguien Face Soy entre candidatos A ver Escribe Join En el chat Para acudir a la llamada A ver Yo también voy a poner Join Ahí está Apareció Y el de FN La hueá buena Soy el nuevo héroe Ahora soy yo Ya, voy a buscar la hueá Pero no voy a matar a nadie Se supone que esta hueá Tiene 100 finales Así que no sé si lo vamos a terminar Hoy día O Otro día Ya, no voy a matar al caballero No hay que matar al caballero Voy para allá Ahora voy a matar al bicho Que estaba acá Toma Chúpala ¿Y esto qué es? ¡Es el bicho malo! La hueá mala Hago hecho tu marilla Vamos Ya, ya Chili, sí Como sea Como sea Vamos Eso Ay Toma 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 Mueran todos Por putos ¿Qué me dice acá? Estas cosechas fueron arrasadas Por la última vez Que el dragón atacó Menos mal Que tenemos reservas De comida Almacenadas Bajo la tierra O bajo la tierra Bueno Ay Me cagué ¿Y esto qué es? Un gancho Oh, la hueá buena Esa Oh Bueno Bueno, no puedo Ay Me cagué No sé dónde voy Sinceramente Estoy haciendo cualquier hueá Al parecer acá No puedo venir No, pero No te caigas Puguan Eh Uy ¿Qué es eso? Qué asco ¿Qué es eso? Guácala Ay ¿Qué hice? Shisu mandó Mandó a piedra De un espadazo Mandó a piedra De un espadazo Al hospital A su familia Piedruna Lloró durante días Alrededor de su cama Rezando por su recuperación Mientras había acabado Con el centenares De tijeras A lo largo de la carrera Nunca imaginó Que sería derrotada Por una espada No La piedra Weón Maté una piedra El 94% De los héroes Llegaron Nadie volvió a mirar A Shizuka Live Con la misma cara Después de lo que Le hizo Esa pobre roca Piedra volvió A su trabajo Pero Shizuka Live Tendría que recompensarle De alguna manera Ya, pero voy a buscar Mi espada de vuelta Ah, Shizuka Mientras más objetos Lleves Menos saltas Ah, ya Es bueno saberlo Ja, te paso Ya, cambiamos A ver de bichos A ver quién ahora No sé por qué El Ginny nunca sale Weón Ahí está El Desvenutra Desventura Eso Vamos Desvenutra Vamos a pasar Testa cuestión Oye No voy a matar Al viejo No voy a matar Al viejo Al viejo No se le mata Bueno Voy para abajo Ay Oh, mira Ahí está La hueá Ah, tengo una pala Hola hueá Buena Oh, buena 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 Ah, no sé No hay nada No hay nada Ah, puedo ir hacia abajo No más Oye, ¿esto qué es? Dice Ni se te ocurra Excavar aquí No digas Que no te lo advertimos Ahí 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 Es que A ver Pa Pa Mirar No más Vamos a ver El Desvenutra Es curioso El Desvenutra Es curioso La tentación Tienen que rolear Tienen que fingirse Los héroes Ok Devenutra cerró los ojos Y recordó Aquel traicionero letrero Mientras caía En aquel pozo Sin fondo Irónicamente Como no tenía fondo De lo que murió Fue de hambre No Murió de hambre Weón La hueá buena Ay La hueá buena Las pesadillas De caídas Infinitas Eran bastante Comunes A la familia De Desvenutra De Desvenutra Se despertó Al oír A un guardia Fuera de la casa Ah No, pero ya te moriste Po Ay Lo siento Ya, otro 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 A ver Pobre Desvenutra Weón Que se murió Ahí está Lewis Ya A ver Vamos a buscar No sé Qué más ir a buscar A verle Con la espada Ya maté una piedra Weón Acá hay Acá hay para acabar Ahora que lo pienso A ver Espérate Calma Si agarró Solo la pala Este juego pasó De sacar finales A matar Suscriptores Del canal Exacto Es tal y como decía En salto menos Pero no importa Voy a lograrlo Igual Pero yo quiero ver Que hueá eso Este tesoro Será invaluable Exacto Lewis Lewis sabe Eso es todo Dice El camino del oro Continúa más allá De la espada Uh ¿Cómo que más allá? ¡No! ¡No quería agarrarla! Me cago en ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ayuda! Lewis ¿Por qué lo hiciste? ¡Glu, glu, glu! Eso ¡Oh! La tienda Lo siento He vendido todo lo que tenía No hay nada aquí Nada para ti Oh, oh Uy, que hay lugares para ir acá, weón Mira un botón, 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 botón Eh Oh Oh Puerta misteriosa Pero no me dice nada que es lo que es la puerta misteriosa Bu mierda Me cago en todo Dice, se refiere a que tendrás Juego elegido Solo la espada o solo la pala No entendí Ah, no pude entrar Dijo nuestro querido héroe Hola, weón Oye, ¿hay más para allá? Oh, hola Hola, soy Juan, uno de los creadores de este mundo Solo andaba por aquí disfrutando de las pizzas Bueno, nadie lo sabrá como está escondido Nadie lo sabrá Oh ¿Y esto? Oh Es un cañón ¿Qué chucha? ¿Qué weá? ¿Qué weá? ¿Qué weá? ¿Dónde estoy? ¡Un hadita! ¡Es un hadita! ¡Hola, hadita! ¿Qué weá! ¡Qué lindo! ¡Hola! No sé, un toy ¡Un toy! ¡No! Es una auténtica hazaña ser atravesado por 18 pinchos simultáneamente Lewy Petra sintió dolor por todo el cuerpo Pero también una extraña sensación de satisfacción Porque es extraño el logro ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Lewy se murió así Yeah Lewy Mazoka ¿Quién habría pensado que tener 18 agujeros en el cuerpo no sería letal? De alguna forma Lewy Petra volvió al pueblo y se recuperó Listo para intentarlo de nuevo ¡Mira! ¡Mira weón! ¡Tiene marquitas! Pero yo no entiendo por qué no funciona esto de que sea instantáneo Yo quiero que me lo vaya cambiando porque sí ¿Repetir el héroe? No ¿Cambio skin? Sí ¿Solo suscriptores? Sí ¿Area para webcam? No Y era actual ¿Tengo que al final cambiarlos yo? O que se repitan no más Pongo que se repitan Quizás así Pero yo puse ahí No A ver Sí No No A ver Ahí A ver Que saque él solo para suscriptores Ponle Ponle No Soy súper poderoso Dice weón A ver Espérate que el veo Es la wea entretenida Ay se me olvidó que esta wea todavía no tengo la espada Lo siento lewi Ya a ver El camino sigue más allá de la espada Agarro la espada Y me mando a cambiar Vamos Pero esta vez voy a ir para acá Esto Ahí Oh ¿Y esto? ¿Qué es esto? Eso extraño Me pe- ¿Qué? Ese día Que el rey no necesitaba Lewi dos veces Ah es cierto Tenemos que cambiarlo Pulsa cualquier botón Si seguimos con lewi Voy a Voy a cambiarlo Naná y lewi Vamos a ir cambiando con cada Cada cosa A ver Vaya caída más tonta La cara de lewi y petra Quedó aún más plana Lo cual Era toda una lasaña Para lo Pixeliada Que ya era Seguro que tiene más cuidado La próxima vez Que salga de casa Bien Lewi ya está cansado Y conche tu madre Siempre me pasa lo mismo Bueno Vamos Candidatos Ahora G Dice Si supone Que no a la opción De solo suscriptores Quizás así Más gente aparecerá Bueno Ahí está Fexy Fexy ya le tocó A ver A ver Vamos a ver Opciones Y ponemos Twitch Solo suscriptores Ponemos que no Ponemos Primero Twitch No Primero Luego A ver A ver A ver Pongan Ahora sí A ver Pongan Choy A ver Si sale El banana El banana Es el nuevo héroe Del reino Bueno Bananín Entonces Se fue ¿Qué? ¿Qué haría, Banano? Pues El ser tendedero es duro Un salario miserable, horas extra Gente desagradable Y también, el típico asesino En serie, que entra en su ¡Se robó todo! ¡Banana por la chucha! ¡Ay, local! ¡Te apuñala y roba todas tus cosas! ¡No! ¡Cuánta hueá buena! El negocio de el Bananaculeo Con toda una mercancía robada No funcionó del todo bien Así que de poco tiempo, tuvo que buscar Una aventurosa alternativa Soy el mejor Fui el que mejor acabó Hasta ahora sí, en efecto ¡Yobacho! Vamos con Yobita nuevamente Está hecho tula este Este bicho, weón Me encanta porque en vez de ir por la princesa, weón Me estoy dedicando a ser polkirwea A ver aquí ¿Qué hay cosas? ¿No? Ah, es lo mismo ¡Ah, por la aventura! Dijo Yobacho Paso de ti Porco chino Ya, de ahí no tengo nada Pero puedo subirme a la casa Y puedo pasar por acá ¡Ah! Ya, ya me acordé No, pues esto me hace volar Para la chucha Yo no quiero eso Vamos a ver Dónde está el El susodicho creador ¡Ah, no! Ya lo maté Necesito el gancho, quizás Ah, no Pero puedo subir por acá A ver No Bueno ¿Qué es esto? Una pista Ok Son pistas Allá arriba Una pista pistosa, sí Quizás Porque allá En la ¿Hasta dónde llegaron Los bichos? Toma Hasta acá llegaron Pugueón A ver Estoy chiquito No puedo A ver, a ver Wow Cuando elegí el juego No esperaba De que podía ser Tan interactivo ¡Ahí hay otra pista! ¿Eso era entonces? Era una pista ¿Acá? ¿No? Ah, pensé Era una pista también Bueno Me voy para allá Tengo que ir sin nada Para ir para allá Para ese Ah, voy a matar El rey ¡Ja! Ahora es el nuevo rey Yopacho Dice Larga vida El rey Yopacho Con la llegada Del nuevo soberano El reino Entró en una etapa De prosperidad Breve Ya que la idea De Yopacho Se puso de moda Rápidamente Y también lo mataron Ah, esa es una pista Oye Que choro Podré leer esa pista Yopacho Yopacho El breve Se recuperó De las heridas Del intento de asesinato Para sobrevivir Y vio obligado A humillarse Ah, creo que ya sé Por qué me A ver, espérate Creo que ya sé Qué es lo que pasó aquí Es No, extra Acá Lo vamos a poner En extremo A ver Ahora lo vamos a jugar En extremo Capaz que en extremo La cosa sea más Más shorty Pero por ahora ¡Ay! Pero ahora voy a ir A cambiar la cosa Para ver a quién A quién le toca ¡Eh! 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 Morí Dice Ah, espérate Ah, el primero A la torre Ahí está Ahora sí ¡El genie! Ahora es el genie Bueno, el genie No tiene No tiene ningún arma El genie va a ir para allá ¡Guajaja! Al fin Me ponen aquí Ya me subo acá Oh ¿Dónde coño estoy? ¿Eh? ¿Eh? Genie saltó dentro de la chimenea Listo para compartir El espíritu de la navidad En forma de copias de Reventure Todo el mundo Todo el mundo adoró el juego Y le dejó 11 de 10 como reseña ¡Gracias! ¡Hueo no podía! ¡Hueo en chanta! ¡No podía! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora es un ho-ho! ¡Ahora es un ho-ho! Después de recibir Puntuaciones extremadamente positivas Genie Estaba súper motivado Y listo Para una nueva aventura No se murió ¡Hueo ojo! Así que Ya, esta vez no me voy a meter ahí ¡Jo, jo, jo! Pone A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué dice aquí? El señor Abra-citos Desbloquea Los poderes ocultos Del amor Pero prohíbe El uso de la violencia A ver ¡Tengo el señor Abra-citos! ¿Eh? Justo después de adoptar A bigotitos Genie siguió llenando Su corazón Con el amor de gatitos Abandonados Por desgracia También llenó Su garganta De bolas de pelo Y se asfixió En su cama Oh no Bueno Genie murió, chicos Carajo Terminé con el Elías Genie nuevo Elías Todos los gatos del reino Lloraron la pérdida de Genie Bigotitos Juró que su muerte No sería en vano Y se preparó Para una nueva aventura Ah, bigotitos ¡Ah! Soy un... Soy el gato Soy un gato Espérate Creen que soy el Genie Pero hay ¿Por qué me dicen Genie? Si soy... Soy un gato Madafaka Soy un gato Oh, puedo saltar más alto Idea mía A ver Cambiaré A ver Yo en todo ¿A quién no le ha tocado? A Pudú Vamos Tico el Pudú Ah, ya no soy un gato La wea mala Pero no importa Vamos a seguir haciendo Lo que estábamos haciendo Hasta ahora No sé cuántas llevamos Ah, grita el tico Hay muchos gatos, weón Es canónico O sea Hay demasiados gatos Ya Tico saltó a los brazos del guardia Pero aterrizó en la punta de su espada El guardia no se movió Ni un centímetro Mientras Tico el Pudú Era empalado Qué profesionalidad Lo siento, Tico Lo siento No Ya no es Tico el empalador Es Tico el empalado Qué irónico ponen Tener tanta potencia De salto Puede llegar a ser un problema Tico el Pudú Re Rea Justo Ah, reajustó su efusividad Y se dispuso De nuevo A buscar aventura Pero por qué Weón tiene una espada Atravesada Tiene una espada Atravesada Ah, weón no Bueno, soy un tico Con una espada Atravesada Hola Morí feliz Dice Ay Me van a matar Estoy empalado Dice No me dejas ver Puto Ahí sí Hola Estamos apuntando Este cañón Al oeste Por si el dragón Decide volver a atacar Pero no tenemos munición Agüeonao Desventura Lo lamento Pero la princesa Está en el otro castillo Oh, justo Tenemos Tenemos pista Buena Dice Ponte sobre el altar Para sacrificar tus objetos Oh No tengo objetos Para sacrificar Lo siento Dice Dice Ponte sobre el altar Para sacrificar tus objetos No entiendo Bueno Aquí no es Oh Lindo 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 Ahí me caigo Oh Oh Estaba una weá Espérate Espérate ¿Y eso? ¿No será la llave? Dice Ah, no Para poder Un poder sin límites Descansa sellado En la parte más alta De este templo Puta No me dejaste leer Tico Ahora sí ¿No? Sí Ahí está Más alta De este templo Fuera del alcance Del señor oscuro Más alta Más alta Ah Soy bacán Weón Más acá Más alta Ok Uh Les juro que estoy haciendo cualquier weá A ver qué hay aquí Conseguiste la flauta del tiempo Ok ¿Y ahí de qué sirve esta weá? ¿Hola? A ver acá hay un malo Vamos a ver si es que No, 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 no Esperaba que aquellos pequeños minions Fueran inofensivos O al menos que solo le quitaran Un corazón de vida Adivina Eso es exactamente lo que le quitaron Su pequeño y débil corazón Mataron al Pudú No conforme con su destino Tico usó la flauta Y volvió atrás en el tiempo No se ha muerto No puedo hacer nada No se murió No, no, venga ahí bicho Ya, ahí está No sé qué hace eso Y no puedo subir ahí Así que voy a pasar de ahí Hice acá Fortaleza oscura Solo se permiten minions Y repartidores de tortillas de patata Oh, cabrón Les conté de que hice mi tortilla de patata Y se me quemó Ay no Hay hartas cosas para acabar Botón Botón, 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 botón ¿Eh? Botón, 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 botón No Está en la hueá No se puede A ver ¿O? ¿Hola? Oh no Esto no puede ser bueno Tengo muchas cosas para acabar Y yo sin pala En fin La hipotenusa No me dejaste ver Botón, 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 botón Ah No, no ¿Qué? No No gusta a mí No Mucha people No, gracias Uy, 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 uy ¡No! Quiero subir Quiero subir Quiero subir Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡No! No Ay Oh, menos mal Oh, weón Esta hueá está hecha con mucha malicia Ay Ay Necesito apretar alguno de esos botones Uno de los dos tiene que ser bueno No No puedo subir Mamá Mamá No Mi mamá Cagué Supone que puede subir matando a todos los Y usando Sus cuerpos Como escalera Pero no tiene la espada No Bueno No Pobrecito No son tan blandos cuando vienen todos a la vez ¿Verdad? Tico el Pudú fue sobrepasado por la horda de Minios Machacado y usado como pelota No conforme con su destino Tico El Pudú usó su flauta Y volvió atrás en el tiempo Pero de todos modos Tenemos que regresar Ay Me caí Puta Bueno Será Rincón del descanso Juan Delgado Descansa aquí Será recordado por sus Huplaks Huplak ¿Qué? No hay descanso para los malditos ¿Qué es esto? No entiendo No entiendo No entiendo Pero da cuquito ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Puede que Tigor Pudu no viera el cartel Que no supiera lo que era Que no supiera lo que era una piraña O que fuera algo idiota Lo que si era en cualquier caso Es comida de pirañas Pero mientras tenga la flautita Ahora uno nuevo Dos semanas más tarde Un guardia encontró el cuerpo de Tigor Pudu Al lado del lago Y lo llevó hasta casa Su sombrero se perdió en alguna parte Así que su reluciente calva Quedará hasta la vista de todos Bien, hora de cambiar ¿A quién le toca? Denle, escriban JOIN Con signo de exclamación A ver, al Kitsu no le ha tocado Kitsu Kitsu es el nuevo héroe del reino Esta vez ¡Mira! ¡Es un ninja! ¡Cachen! ¡La hueá chora! Bueno, ese es el Kitsu Y tenía que ser morado Voy a buscar la espadinha ¿Hay un huevo ahí? ¡Hay un huevo ahí! ¿Qué es esto? Bueno Voy a buscar la espadinha ¿El llamo seguro? A ver Acá tampoco lo voy a abrir Porque siempre hay un problema ¡Uy! ¡Uh! Botón, 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 botón ¡Uh! ¡Buena! Tengo una espada No me importa nada, vieja Te saco la yusha, qué bueno ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer estas cuestiones? Bien, ahora sí puedo ir a esa cosa extraña Donde me mataron anteriormente Mira como nada el guayo Mira como nada Oye, me pegó Toma Nada, adoro... ¡Ay! Nada, adoro olímpico Por andar leyendo, weón Me distraje Solo me queda nadar al parecer Botón, botón, botón ¿No puedo botón, botón? Botón, 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 botón Bueno, no puedo Vamos a seguir Ah, ya, acá es donde Tengo la batalla Ultra violenta A ver A ver si se la puede el kit Ahí Eso 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 ¡Me mató! ¡Me estoy hueveando! ¡No! Me hicimos el mismo final ¡No! Yo no quería el mismo final Después de ser torturado Durante meses Kit su abrigo Logró escapar Y volver a casa Pero la experiencia Lo hizo Meya En él Desde entonces No volvió a ser el mismo Ah, creo que mejor Me dedico a cavar Bueno Oye, ¿no hay un bicho acá? ¿Qué pedo? Estúpido A ver Vamos a irnos solo con la pala A ver Cositas con pala Ya que hay tanto lugar Que hay para cavar Ah, no puedo pasar Ups A ver acá ¡Ay! ¡Me van a matar! Soy muy idiota Para estos juegos Oh, ¿por qué? Oye, cuídame Oye Upo, puta, sorry, amigo ¡Ah! Perdón, perdón Ah, no Acá no se cava ¿Dónde se cava entonces? A ver Acá está el botón Batán, batán, batán Batán, batán Batán, batán Lo siento XY Soy tan mal en esta wea. A ver aquí. Rincón del descanso. ¡Oh! ¡Un muerto! ¡Mira, un muerto! ¡Qué miedo! Bueno, no veo nada más que si ahí tenga que cavar. ¿Acá? ¿No? ¿No? ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Un toy? ¿Un toy? ¿Y eso? Oye, ¿qué pedo? ¿Y esto qué es? ¡Ay! ¡Me están viendo! ¡Me está! ¡Me está viendo, weón! ¡Weón, me están viendo! ¡No! ¡No! Bueno, ya. Tengo miedo. ¡Ah! ¡Hola, Allison! ¡Hola! ¡Hola! ¡A todos me saludan! ¡Ay! ¡Oh! ¡Los traductores! ¡Ah! ¡No sé qué fue eso que disparé! ¡Pero bueno! ¡Oh! 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 ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Me estáis hueveando! ¡Me estáis hueveando que la conseguí! ¡Conseguiste la fresa! ¡Ah! Esto, obviamente, es un guiño a Celeste, creo. Que tengo entendido que ella agarra fresas. Realmente tiene una... Eh... Encantar de... ¿Qué? Tiene que encantarte las fresas para escalar una montaña por una. Aquí su abrigo se rompió una pierna en el camino de vuelta. Pero aquella fresa estaba deliciosa. jajaja Ya... A la Wea no. Ya... Dice, se perdió en Monte Macro. ¿Qué diablos pasa con este lugar? Eh... Su primo, lejano, eh... Decidió ir allí para ver si podía encontrarla. Su primo lejano es...? No, ya no puede ser él Tiene que ser alguien más A ver, opciones ¿A quién no le ha tocado? A ver ¿A quién no le ha tocado de acá? Al tico ya le tocó El kit se perdió, así que no existe ¿El stone? Stone Stone, wolf Wolf 152, ahí está A ver A ver, stone, habla A ver si que me salió bien ¡Eh! Ah, chale, qué vergüenza ¡Ah, qué lindo! Bueno, eres el primo del kitsu Y dijiste de que ibas a ayudar Y toda la wea Pero vamos para allá A ver Quiero intentar ahora El gancho, no me acuerdo si estaba más adelante Pero si está más adelante Vamos a ver No, que soy weona ¡Uh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, weón Ahí hay piraña Estoy más que segura Casi me mata Y me pone A ver qué hay acá ¡Uh! Conseguiste la caña de... ¿Qué? ¿Y para qué quiero yo esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sirve para nada esta wea? ¡Ay! Ah Después de coger esa caña Stone No pudo resistir el impulso De ir a pescar Los minutos se convirtieron en horas Las horas en años Y los años En una princesa muerta Que nunca fue rescatada ¡Ah! Pero, stone Stone, ¿cómo se te ocurre? ¡Maldstone! ¡Maldstone! Stone solía recordar Los días de pesca Con su padre Cada vez que cenaba Pirañas Pero no solo de pirañas Vive el héroe Así que A buscar más aventuras Después O sea Hasta ahora estoy yendo Así como a mi bola Estoy como inventando Qué wea tengo que hacer Pero en realidad Si ustedes Luego voy a tener que preguntarles Para sacar más finales Porque de verdad ¡Ay! ¡Ay! Y me alcanzó A pegar el culiabo Andal de la concha Tu madre Vamos a ganchear Todo lo que he culiado Puta A ver Ahí está Nunca puedo subir acá Weon Abajito la bombita A ver A ver Acá el botón El putón Botón 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 Abajito hay bombitas Ah Chucha ¿La cagué entonces? Supongo que la cagué Sí Creo que la cagué No No me quería caer más No A ver Para allá Para allá Pero por qué no te agarrás Pues weón No, 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 no Este mono Es culpa del stone Stone Por la chucha Salta bien Me voy a enojar Pero Bueno, ya ¿Sabís qué más? Chao ¿Y esto? Oh, hay algo ahí No había agachado Oh, no Los múltiples golpes Uh Contra las rocas Fueron bastante dolorosos Pero stone está bien Y listo para la aventura Espera No, no lo estaba Concha de tu madre No Tengo entendido Que este es un juego español Originalmente Así que Así que Muy bien por España Weón Muy divertible La verdad La que vos El anciano Encontró el cadáver De stone Y lo Reanimó Con un hechizo Stone Era ahora Un zombie Con hambre Insansiable De aventura Soy un zombie Soy un zombie Concha de tu madre Weón Soy un zombie Y ahí ahora Muy apegado a la realidad Oh, bien Yo creo que vamos a ver Una de las últimas muertes Antes de De acabar con el directo Yo no sé ¿Qué opinan ustedes? Yo iba a mostrar el juego Principalmente Pero yo no sé Cómo conseguir Todos los finales Ahora, si ustedes Los quieren conseguir Eh Podemos intentarlo Por mí no hay drama Uh He conseguido Un pollo Loco Un pollo 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 Tengo Pollito Regalón Un pollo Regalón A ver ¿Qué? Oh El cañón explotó Violentamente Mandando a Stone Contra una roca Usar cañones Como medio de transporte Es una forma eficaz De desplazarse Pero no la más segura Un 95% De probabilidades De éxito Puede parecer mucho Pero a veces No es suficiente O sea ¿Tú fuimos a la cueva? Ah ¿Todavía no llevo La hora entera? Bueno Está bien De todos modos Llevamos Recién 17 De 100 17 Stone Siempre muere Contra las rocas Stone recibe Una indemnización Millonaria De la compañía De cañones Pero se lo gastó Todo en Médicos Y operaciones De belleza Recuerda Stone Esos cañones Fallan el 5% De veces Mira Ahora Ahora es rubio Ahora es rubio We Ya ¿Quién le toca? ¿Quién quiere Que le toque de vuelta? A ver Vamos Ahí Quién quiere Que le toque de vuelta A ver Ya Yo Ahí está El Yovita Lo dijo Primero Ya El Yovach Ahora es una chica Una chica traviesa Voy a dejar que el Yovach Diga Izquierda O derecha Vamos Es trans Por el Está buena Izquierda Bueno Para acá no Porque No vamos a cambiarlo A ver Voy a intentar No agarrar Nada aquí Y quiero ir Hasta el último De esta montaña ¿Eso es todo? Vaya Esperaba más Espérate un momento Ah no Lo siento He vendido Todo lo que tenía No hay nada para ti Está bien señor ¿Cómo llego ahí? Ah Con el gancho Claro Claro Con el gancho Pero ahora que no tengo nada Puede que llegue Al otro extremo De esa parte Que había acá A ver Casi Y quizás acá Lo siento Yovach Oye No Ah Glú 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 A ver Yovita era muy hermoso Yo soy bombito Encontré una pista A todo esto Se pueden ver Ah Se pueden ver Las pistas Eh Cuatro Desafío Las autoridades Seis Caliente Caliente Ah Ya se me ocurren Hay alguien ahí Pescando Oh Que choro Hola Buenas tardes Caballero No quiere No tiene un ratito Para la Para la No Creo que no Oh Hola ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Esto qué era? Oh Bombas Ok Ok Tenemos poderes explosivos A ver Pero son muy pesadas Necesitamos Esa Esa Ay Espérate Espérate No La cagué La cagué Ah no O si Si la cagué La cagué La cagué La cagué ¿Será? Que estúpida No podís ser tan Hueona ¿Cómo va a ser eso? ¿Por qué? Oh Espérate Si ahí puedo subir Pero ¿Y cómo se sube hasta allá? Ah Ah Si me salgo Ah no 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 Nada A ver Intentemos otra cosa Que tenga que ver con Acá Buenas Eso es todo Ah claro Ahora ya no puedo subir Para allá ¿Le dejo una bomba aquí? No No puedo Ay Oh Ok Nada No Hay algo allá Me gusta el café Oh, no me pasó nada con las pirañas Miren Oh, qué loco Pensé que acá pasaba algo, pero no Bueno, voy a tener que intentar seguir De alguna manera Ay Además, mi antepasado Stone pescó todas las pirañas Y eso ya no hay Por eso ya no hay Ah Entiendo, entiendo, entiendo Me gusta poder hablar con mi personaje Es simpático Y un poco turbio Voy a tener que hacer que me maten, weón Solo por no saber qué hacer Veamos Tengo bombas Tengo que encontrar lugares donde usar bombas Hay una piedra aquí debajo Aquí Vamos a ver si es que se puede ¿Le puedo dejar una bomba, caballero? ¿No? ¿No? Bueno Pero allá Allá sí hay algo No, tampoco No Lo siento, Yoba Pero Yoba Eso está bien Listo para volver a la aventura Espera No, no lo está Bueno, ya cumplimos la hora El anciano encontró el cadáver y toda la cosa Bien Chicos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora Si les gustó Pucha Yo creo que vamos a Dentro de la otra semana Quizás tenga tiempo para poder sacarle el resto de los finales Se nota, obviamente, que no puedo sacar todos los finales al toque Me gustaría, la verdad Porque quiero conocer todos los finales Pero vamos a estar así como para rato Así como que tenemos para rato para poder hacer esta cuestión Por cierto, espero que les haya gustado mi gorrito Que obviamente tenía que estar lista para la fiesta y toda la cosa Y me veo fashion Yeah Así que Nada pues, mis lindos furros Entre más gente venga Más podrán tener su nombrecito Y tendrán su momento de ser héroes Y morir Pero ser héroes Así que Cuídense furritos Los quiero un montón Y nos vemos en un próximo directo ¡Acha chau!